Si yo aquí no hay ninguna anomalía, ahora el presidente no quiere que trabaje, hay 60 empleados que dependen de ese negocio. Aquí yo pago impuestos, pago luz, pago renta, aquí se paga hasta la música que yo sueno aquí, yo la pago. Entonces, ¿por qué así que se cerrarme? Yo no he cometido ningún delito aquí. Ahora que me digan por qué me van a cerrar. Ahora yo lo cierro el negocio y yo me voy para Nueva York y suelto 60 empleados, se los doy al gobierno para que lo mantengan. Que ahí hay más de 60 empleados que dependen de ese negocio. Yo me voy para Nueva York y me voy para otro sitio y es un niño rico. ¿Qué te dejaron de eso? Dije que se los cierren, pues cortan, pues ya, pero ¿por qué? Si no hay una multiplicación. ¿Por qué me van a cerrar? No, no hay ninguna razón. ¿Cómo su nombre? Y me voy a ir a la capital, voy a traer a Nuria, así que traer lo menos la capital, porque no hay razón para cerrar mi negocio. No hay razón para cerrar mi negocio. Y voy a la capital, si hay que ir al presidente, porque yo tengo relaciones. Y voy a ir al presidente, porque si no hay motivo, ¿por qué me van a cerrar yo? ¿Cuándo fue que te apentraron sus puertas? ¿Cuándo abrieron? ¿Cuándo abrieron? Ahora, después que podían trabajar. ¿El miércoles? El miércoles. Podían trabajar hasta las 11 de la noche y los sábados y un mes. Hasta las 9 ya vamos a cerrar. Entonces, no hay una comunicación entre el presidente y su ajeno. Porque si me... Yo tengo allí pico cerrado, como que sí, pagando luego, después, y por abajo. Entonces... ¿Cuántos días fue que le pusieron de clausura? Ahí dice 30 días, pero no hay razón. No hay razón porque yo voy a estar ahí. 30 días. Bueno, señores, empezamos el live esta noche, aquí en Blue. Aquí vinieron las policías, señores, junto al Ministerio Público, el COVA, agentes especiales del INSEE también, que andan aquí en San Francisco desde esta madrugada. Cerrando las puertas, el Bravo también fue clausurado por aglomeración de personas. Muchos negocios hoy han sido clausurados por tener muchas personas adentro, según lo que dice el Ministerio Público. Y el COVA, que anda aquí, aquí está escuchando el joven, el señor de Blue, hablando con el director del COVA aquí. Entonces, 30 días fue la clausura. Vamos a ver aquí está, Eduardo. ¿Su negocio fue clausurado, Eduardo? ¿Están bien? Yo tomo el permiso de ser 95% de los días. Ya hemos tenido un metro de 27% porque todos me lo querían cerrar. Por eso, hay que buscar la puerta. ¿Quiénes son aquellos? Fíganlo, alguien. Se va a tirar la calle. Es el carro negro, entráiganlo. Se va a hacer. Habemos muchos padres de familia quebrados y volviendo a quebrar. Oye. Ahí está la palabra también de Eduard, dueño de... Vamos a la bulla, está fíjando. Vamos, 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 vamos. Cuidado, que aquí andan los linces. Andan los linces. Ay, 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 ay. Cuidado. Ay, mi madre, si hay muy ruidero. Cuidado. Que aquí andan los linces hoy. Estos sí son linces. Nos fuimos. A todos para abajo. Ay, santísimo. Qué power hoy. Qué power. Ay, mi madre. Comenzó la recogedera, señores, de esta noche. Vamos a ver con el power hoy. Ay, ay, ay. Aquí van ellos. Bueno, directamente desde Santo Domingo los linces. Ay, 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 ay. Miren cómo andan esos tigres que son motores, santísimo. Cuidado. Cuidado, que viene otro allá atrás. Vamos a ver. Vamos a ver. Si pararon ellos un pedido. ¿Y dónde están los...? Roberto Javán, saludo, Miriam Ramón. Ahí pararon un vehículo los muchachos aquí. Milly Santiago, saludo, Milly Santiago. Bueno, la calle es tan peligrosa, mi gente. Peligrosa aquí la calle. Muchos negocios de temprano llamándome. Vamos a ver aquí los muchachos. Cuidado, señores, hoy, hoy, las calles, todos los negocios, muchos negocios han sido visitados por el ministerio. Público, el COBA, la Policía Nacional que anda en la calle, hoy, la aglomeración de personas. El ser los negocios hoy parece que ha estado desbordado. La policía aquí con este operativo. Vamos a ver. Bueno, los muchachos andan buscando carros aquí. Parando a everybody. Parando a everybody. Parando a everybody. Parando a everybody. Estos muchachos se meten por todos los lados. Ay, 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 ay. Cuidado, que no chocan. Vamos a ver, seguimos, seguimos aquí. Ay, mi madre. Seguimos a todas. Vamos a ver, señores, la gente, andan aquí, ya tú sabes. Bueno, suavemente una volanta. Oiga, ahí le atrajo tigre. Eso sí, corren, eso. Ay, papá. A nombre de la Farmacia Nacional, mi gente, la Farmacia Nacional. Con todos los medicamentos que ustedes necesitan, llamen al 588-0707, envíen su receta y su seguro. Y en lo que usted llega, ya está autorizado. Y si no, se la mandamos con un delivery a toda la mejor farmacia. La Farmacia Nacional, que tiene nuevas sucursales en la calle Colón con Rivas. Ahí está la farmacia más potente, la Farmacia Nacional. Que por la compra de cada 500 pesos, cualquiera de las dos sucursales, recibe un boleto para participar de la rifa. De cinco carros, Chevrolet Spey, que estará rifando Unión de Farmacia. Vamos a ver aquí. Allí está el Bravo, que fue clausurado. Cuando yo llegué, ya estaba ahí, ya el sello pegado y toda la vaina. Ahora están los camiones aquí. Vamos a ver. Vamos a ver aquí. Aquí se armó la recogedera. Compartan el line, mi gente, que hoy la cosa está caliente, está caliente. Aquí llegó otro camión desde Santo Domingo. Miren cómo está la bocina aquí. Lleva de bocina el camión. Vamos a ver. Aquí están las bocinas que fueron, han sido clausuradas en todos los negocios que amo. Ahí se pueden ver varias tucas. Así que así están las cosas hoy, mi gente. Muy, muy, muy caliente. Los dueños del negocio, al grito también, que lo dejan abrir, entonces vienen y lo allanan de una vez, el problema donde quiera. Es un lío como quiera. Ahí está. ¿Qué es lo que, mi bien? Aquí es el bocina mismo. Vamos a ver allá. Aquí están. Oye, ¿qué es lo que? Bueno, me doy dos lagas acá. Vamos a ver. Bueno. A nombre de CJ Rencar, mi gente, CJ Rencar. Atención, Jevito, atención viajante. Usted que le gusta andar bacano, renta un vehículo de CJ Rencar. Ahí está la Forrune, la Gran Cherokee, la Prado, la Lexus. También en Rubicón. La Cayenne, el Rubicón, todo en CJ Rencar. Estamos ubicados al lado del aeropuerto Cibao, en Santiago. Hacemos entrega aquí, aquí es Punto de Fajil, a 24 horas, todos los aeropuertos. Llamen a buscar y no el día, el 809. 612-609-7. O síganos en nuestras cuentas de Instagram, CJ Rencar. Vamos a ver, aquí seguimos. Ahí están las bocinas. José Vargas, salud José Vargas. Osmeida y Mariel, saludos. Nicolás Payne, saludos Nicolás. Carmen Veracruz. ¿Dónde está el carro? ¿Dónde está el carro? Venga. Venga, guardia. Venga, venga, venga. Venga, venga. Fanny Navarro, saludos Fanny Navarro. Yo llegué casi ahora, me topeé con este operativo. Yo estaba desde temprano, desde las 5. Desde las 5 de la tarde. Desde las 5 de la tarde. 20 ahí. Muchachos trabajando. 4 de la tarde. 4 de la tarde mañana. Ahí está. Marcamos las bocinas. A nombre de Smile Like Natural. Smile Like Natural. Con esas caratinos, champú, sobrincia de Smile Like Natural. Llamen al 829-366-1495. Pónganse a vender y a usar los mejores productos de belleza. 100% natural de Smile Like Natural. La cabaña Sabel. En la carretera San Francisco-Villatapia está la mejor cabaña del mundo. La cabaña Sabel. Con piscina, con jacuzzi, con Wi-Fi. Con su potente silla sentado con la tarjeta de crédito. Está la cabaña Sabel. Sí, señor. De Ari de Todo para Comer. Daco, burrito y arroja holdón. De Ari de Todo para Comer. Con su famoso mojón o la pechuga a la plancha. Un holdón, un refresco por 100 pesos. De Ari de Todo para Comer. Llama al 801-777-580-18. De Ari de Todo para Comer. Que tiene su delivery. De Ari de Todo para Comer. Fanny Navarro. Saludos, Fanny Navarro. Vamos a ver aquí. Hoy hay una corredera fuerte, señores. ¿Qué pasó? Nos vamos, nos vamos, nos vamos. No, pero yo ando. Bueno, señores. Hoy la cosa está picante. Picante, picante. ¿Cómo que se llama? Picante. A nombre de Hidalgo Comercial de Todo para Logar Atención Platiquero. Ya no tienen que salir de San Francisco de Macorís para comprar su plástico. Porque aquí está la Casa de Platiquero, Hidalgo Comercial. De Todo para Logar. Está la cristalería, los cosméticos, los plásticos, las colchas, los electrodomésticos. Todo en Hidalgo Comercial. ¡Oh, China! ¡La China! ¡Habrá aquí la chinoa hoy! Vamos a ver para dónde van ellos. Estamos ubicados en la entrada de los espinos con los teléfonos 809. 290-19-19. Hidalgo Comercial. Al nombre del canal de YouTube, mi amigo Miguel. ¿Qué tú dices con Miguel? Suscríbase a su canal de YouTube. Compartan el like. Sí, señor. Para que participen. Breve estaremos rifando. ¿Qué tú dices con Miguel? Aquí anda, ya usted sabe. Un millón de policías. Carmen de la Cruz. Saludos, Carmen de la Cruz. Vamos a ver. Seguimos para abajo. Seguimos. Se encendió la vaina. Se encendió la locomotora a recoger. Cuidado. Y apareció el viejo después de 30 años. ¡Ay, ay, ay! ¡Vámonos! 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 ¡Ay! ¡Ay! Víctor Rosa, desde Puerto Rico. Saludos, Víctor Rosa. Eso no frena. Eso no frena. Vente atrás de ellos mejor. Llévate de mí. Para que no fracase. No, yo no frena. Andi Genao, Andi Cueto Saludos Andi Cueto Ahí está Carmen de la Cruz Vamos a ver para dónde vamos Cuidado señores Cuidado que la cosa no está hoy Para el cardíaco Ay, 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 ay Ay, ay, me voy a poner malo hoy Cuidado si me pongo malo Hoy si hay power, hoy si hay power Hoy si hay chema larga Cuidado que hoy hay más jocico, más más jocico largo Ay, 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 ay Caliente San Francisco Después de Después de la caravana de Adoni Ay, Dios mío Bueno, se han mudado para acá la gente Vamos a ver, seguimos subiendo Subimos subiendo Santísimo Vale que vamos Vamos a ver señores Ponde van Ay Ay Cuidado Cuidado Lidia Rivera Saludos Lidia Rivera Vamos a ver Con el power Con el power ¿Para dónde será que van? Ay Cuidado Cuidado que está malo el chin ahí Vamos Vamos a ver Seguimos subiendo Subiendo, subiendo, subiendo Subiendo, subiendo, subiendo Oh, oh Oh, oh Bueno Y Andercova y el Ministerio Público Que no cogen esa Cuidado con un pollo que hay ahí Grandísimo Míralo ahí, míralo ahí Amo Que tú Es un croque Tú andas Bueno Vamos a ver a todas Para abajo Veamos unos pollo Que hay aquí Sin tapa Se tragan el motor Deja a esa gente Ahí se adelante Porque nos van a dar un tablazo Claro Te estoy diciendo Que ellos no frenan No te rías Que ríete Si tú no te quieres Ven en boneta Aguagua Y te pinten el suave Entre las costillas Echarte para el lado Mejor Vamos arriba Vamos a ver señores Ay Están doblando para abajo Bueno Vamos a ver Hostel Las caobas Me imagino que para abajo Los que van Aquí van Ajá Ay Cuidado Que llegó la locomotora Bueno Virgen Díaz Saludos Virgen Aquí Ander Power Allá van Uepa Vamos a ver Cuidado Cuidado con el fuego Vamos a ver Cuidado aquí Ya está el coba regándose Aquí estamos En el casino Del hotel La caoba Y habla Los discoteques Vamos a ver Vamos a ver Que es lo que Ay mi bro Que es lo que Vamos a ver aquí Vamos a chequear Vamos a chequear Vamos a ver Aquí Avalo Está limpio Vamos a chequear Vamos a chequear Vamos a chequear Vamos a chequear Que hoy Hoy Tu Papel Te sirvié Lo que es el tiempo Para limpiar Y lo que es que estamos ¿En odio? No 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 Está bien Está bien Está todo bien ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Señor? ¿Sí? ¿No te dedico? No hay por lo menos Que se den caminos Que se cuelga O sea que más tiempo Pasa que ya las ocho meses Que no te da No 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 Simplemente No 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 Eso es lo que queremos Que poder volver a una normalidad Claro Y solamente lo lograremos Y cumplir Y todos ponemos nuestra palabra Exacto No tenemos ninguna Incluso venimos aquí para que Como están grabando Les llegan los demás dueños de negocios Que en el día de hoy nosotros visitamos Para que sepan que Estamos revisándolo a todos Exacto No tenemos excepción Por ninguno Bien Exacto Excelente Muchas gracias Bueno aquí está señores Ya lo tienen La discoteca limpia aquí Limpia Eh Vamos a ver aquí Seguimos Seguimos rodando Vamos a ver Aquí andan bien Aquí andan bien Estamos altos ¿No? Pues Como pudieron ver Ellos Cerraron antes de las nueve Como debe de ser Queremos que sigan así ¿Y dónde está andando? ¿Por qué ahora fue que apareció? Por usted se me pidió ayer No Estaba por ahí Me estaban llamando Entonces llegué tarde Estaba fuera de la ciudad Llegué ahora Que le den un móvil Y usted me lo manda Me lo pasa por WhatsApp Vamos a ver Viejo apareciste Aquí estamos Sí señor Joaquín Yaquín Payano Saludos Yaquí Payano Berri Alberto Saludos Berri Alberto Ahí está Carolina Clariverde José Orguín Esther Núñez Saludos Esther Compartan en la gente Gente que hoy la cosa Está antica al día Está caliente La policía anda Negocio Por negocio Viendo Ver que esté Todo tranquilo Todo normal Sí A nombre de Santos Comunicaciones Líder en celular Y accesorio A internegro Con esos celulares Iphone Samsung De alta y baja gama Estamos ubicados En la calle Castillo Con Luis Carmen Ahora con la tienda Más grande Más amplia Todos los días Los celulares La tablet En especial Gente de Santos Comunicaciones Llamen al 809 9037 290 37 650 Está de Santos Comunicaciones La fundación Gary Pérez De mi hermano Gary Ayudando el más necesitado El más desposeído En Moca Ahí está La única fundación Que cuenta con transporte Totalmente gratis Para los pacientes De diálisis Que tienen que viajar A Santiago Llamen al 849 494 4476 De la fundación Gary Pérez Luis Manuel Saludos Luis Manuel Ana Paula Saludos Ana Reina Mejía Aquí Díaz Vamos a ver Seguimos Entonces Brian Mejía Saludos Brian Styling Castillo Lidia Saludos Lidia Nos vamos Adiós Marcosanto Nos vamos Nos vamos Nos vamos Nos vamos Nos fuimos Nos descaritamos Cuidado Con el power Seguimos Seguimos ¿A dónde van? No sé Aquí ando yo A dónde vayan ellos Voy yo Cuidado Seguimos Mi gente Ellos me estaban esperando De temprano Pero es que Lo mismo Le digo la verdad Cuidado Hay power Power Santísimo ¿Qué hay allá atrás? ¿Qué hay allá atrás? ¿Qué hay allá atrás? Santo Dios Wow Oh Ah Esos no son uno y medio No Son 300 motores Eso corren más Tú no le ves la mica Que eso es diferente Y la luz Eso corren más Que lo de aquí No Que son más potentes Vero la botella Mi perro Vero la botella De alante Todas las son diferentes A esto Aquello Mira ese Ve la luz De alante También Ve la botella Es lo que Ahí andamos Muchachos Activos No fuimos Ay Ay Yo nada Lo antiguo Seguimos Recogiendo Se encendió Se encendió La vaina Cuidado con ese joyo Ya mirad Para delante Ahí hay una Tostumbrete De al lado Ajá Saludos Heidi Ahí está Heidi Ahí Ahí viene Cuidado 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 Santísimo Que joyo Vamos arriba Aquí anda Aquí anda el hombre Castigado Cuidado Seguimos bajando Seguimos bajando Vamos a ver Para donde vamos Con el power Con el power Con el power Ay Me voy a poner malo Hoy Mucha gente Haciendo chempa Bueno Anden por la raya Hoy Que hoy anda La gente Ya te sabe Para que no tengan problemas Mi gente Ustedes saben que Yo no quiero Que ustedes se metan En problemas Así que Anden por la sombrita Recuerden que El toque de que De libre tránsito Que ya está a las 11 Para que no se confunda Después No tengan problemas Más tarde Miren como andan Esta gente aquí Y esta gente No conocen a nadie Ya usted sabe Pues no son de aquí Ninguno Guay De la capital Ay Seguimos A todos Para arriba Cuidado Con la empanada Vamos a ver Doblando ahora Por acá Doblando por acá Vamos a ver Hoy si hay power Hoy A nombre del consorcio De bancas PH Hilario Saludos para Víctor Hilario Los cuatro ingresos De consorcio De bancas PH Hilario A nombre de Tao Motor De tu lado Siempre venta de vehículos Nuevas usadas En Tao Motor Ahí está La Ferruña La Gran Cherokee La Prado La Lexus Los Honda Los más nuevos del país En Tao Motor Estamos ubicados En la salida En agua Con los teléfonos 809-244-2311 El OK Con las atenciones De mi mano Tao Ahí está Tao Motor Un hombre Variedades Rosy 01 Está la tienda Lituana Potente Variedades Rosy Síganle su cuenta De Instagram Variedades Rosy 01 Ahí está El catálogo Para ropa Para damas Y caballeros Los zapatos Los accesorios Los tenis A el mejor precio De calidad En Variedades Rosy Llamen 809-840-4265 Variedades Rosy Ay, santísimo Hoy sí hay power hoy Cuidado, mi gente Lourdes Reyes Saludos, Lourdes Reyes Vámonos, vámonos, primo Que hoy no hay semáforo Hoy no hay nada Vamos a ver aquí Vámonos, vámonos, vámonos Cuidado Hoy, primo Cuidado Viene como acelerado Seguimos Ahora por la libertad De nuevo Ajá Vamos a ver A la China Tapajajo Y aquí A la China Aquí Manten un motor Como hice los muchachos De la capital Un motor Cuidado Se encendió Se encendió la vaina De quien De quien Ese mismo Vamos a ver acá Y todavía están recogiendo A nombre de Moreno Cargo Express Atención Atención Mi gente de Nueva York Moreno Cargo Express Si usted tiene una caja Si usted tiene una caja Un tanco Una estufa Un televisor Y el 347 734 6707 Ahí están los números de Moreno Cargo Express Uepa Si no lo pudo anotar Me tiran Que yo se lo paso El nombre de Jebry Communication Hay en Loren Atención Mi gente de Loren Jebry Communication Ventas de celulares Y tabletas Ahí está Lo último iPhone Lo último Samsung También envío de remesa De 100 a 800 dólares Por 5 dólares En Jebry Communication Estamos ubicados En la 11A De Brother Lord En Massachusetts Ahí está Jebry Communication Juan Manuel Saludos Juan Manuel Gilberto Saludos Antonio Jiménez Dulce María Saludos Dulce María Felicia Salazar Ellos tienen Desde las 5 de la tarde En operativo Ellos tienen Muchas personas Llamándome Porque ellos no andaban Acá es de estilo El hombre más rankeado A nivel de bebería El otro peluque Que lo que Nicole Ahí está la chica Vamos a ver Seguimos aquí Vale para acá Aquí está Hipólito Hipólito Es que pasó De la clausura De Del Bravo De Del Bravo Está cerrado Por 30 días Por el cumplimiento De la educación Y por eso Otro celular De También está cerrado Por el otro Porque Medio Ambiente Se le estaba Dando un seguimiento Desde hace varios días A veces Está cerrado Por 30 días Por salud pública A la muerte Blue ¿Y Blue también? También Por 30 días 30 días Había muchas personas Entonces cedían las mesas Ahí está señores La clausura La clausura fue por 30 días Ambos negocios Blue como el Bravo Por aglomeramiento Por aglomeración De personas Mi casita también La cafetería Mi casita también Fue claxurada Nos vamos Que ya están de aquel lado Uye que nos marean Vamos a ver Que esta gente Andan rápido Aquí no se puede dormir Cuidado Que nos dejan botados Los muchachos Los lince Ahí santísimo Vamos a ver Aquí los muchachos Ahí Sandra Paulino Saludos Sandra Paulino Rafael Antonio Hoy si hay power Ay, ay, ay Hoy nos vamos a pasar De power Hoy lo que yo quiero Que compartan en live Para que llegue A dos millones de gente Cuidado Cuidado Que voy para YouTube Ahorita Saludos a mi gente De YouTube Que están ahí Estantivos también Ajá Gracias al doctor Cruz Jiminyan Por la visita Gracias de verdad Doctor Por venir a ver A la señora Juana González Gracias de verdad Todo también Que fue posible Él venir aquí A favor de la señora Que pedía La visita de él Para que viera Su condición Esta mañana Estuvimos allá Con ella Y irá De martes a miércoles Allá A la clínica del doctor Gracias a Dios Esperemos que la doña Pueda resolver Su problema de salud Que todo salga bien Gracias doctor Cruz Jiminyan Aquí andamos Dickey Paredes Saludos Felicia Salazar Saludos Felicia Sí Sí señores Estos son los de nosotros Estos que están aquí Estos cuatro Estos son los de nosotros Estos no Estos son de la capital Vamos a ver Aquí vamos Como llegamos tarde Vamos a ver Para que ustedes vean Aquí La clausura De El bravo Aquí está el letrero Que fue colocado Ahí está Yo no hubiese llegado Todavía Pero lamentamos La situación De los muchachos Aquí de los negocios Que quizá Se le pudo oír la mano Tal vez con unas personas Y ahí Está la situación Pueden ver aquí A todo el mundo Aquí Lurden Reynoso Saludos Saludos María Santiago Ruby Peña Saludos Ruby Dina López Saludos Felicia Salazar Marco Ortega Diana Cruz Saludos Diana Cruz Maribel Peña También Saludos Maribel Aquí estábamos Sí Fátima Robles Saludos Fátima Robles Miriam la antigua El perro está bloqueado Estás Suspendido Por padre Dienfe Felicia Salazar Saludos Felicia Alberto Saludos Alberto Aquí está Todo O sea Tú viniste Persona Y tú Estás comentando Desde cuándo Tú estás comentando Si tú Porque tú Compraste una Pasola nueva Y tú quieres Que la gente Venga Que tú Compraste una Pasola nueva Con los cuartos De nombramiento Tú dices Que yo le enfoco La Pasola Señores Néstor Floco Una Pasola nueva Sí Cuántos Cuántos Quién lo va Riffal Tú lo Riffal Pero ¿Quién lo Riffal? Ay, ay, ay De boca No, yo lo hago pagar Si lo riffal Yo lo hago pagar Si lo riffal Mira, lo hago pagar Juli Sabreu Saludos Ahí está Ah Mira, llegó Juli Sabreu Juli Sabreu Todo Rosmeyly Mariel Saludos Rosmeyly Mariel Andelina Cueto María Rodríguez Luisa González El nombre de Refrigeración Acosta De mi hermano Rayling Atención mi gente Rayling trae Un cargamento De aire acondicionado Inverte En especial Al mejor precio Que usted puede encontrar Que sepan Eso consume Como un abanico Así que no pase calor Instale su aire Con Rayling Refrigeración Acosta Instale su aire Y mantenimiento De aire acondicionado Ahí está Rayling Aprovechen las ofertas Antes que se acaben Para que después Nos digan Para que después Nos llamen tarde Refrigeración Acosta Cualquier contacto Me tiren Que yo les paso El número De mi amigo Rayling Vamos a ver Aquí los muchachos Parados No se para donde van Vamos a ver Ahí se va yo a ver Les saludo María Jiménez Lucy Reynoso Saludos Lucy Vamos a Bueno Estaban esperando Esta guagua Parece que andaba Para allá abajo Vamos a ver Aquí entonces Los lindes Van adelante Y nosotros Vamos atrás No fuimos Mi gente No fuimos Ay 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 Cuidado Aquí anda la guagua Del ministerio público Aquí andan los fiscales Cuidado Que hoy la cosa No está fácil Vamos a ver Vamos a pararnos Por acá Bueno Bueno su comentario Son todos válidos Hay mucho en contra Mucho en favor Mucho Bueno Esa es la democracia Usted puede Usted con altura Puede opinar Lo que usted piense Pero Es una situación difícil Que le digo Estamos en pandemia Los negocios Tienen también Que cumplir la ley Tampoco voy Con los abusos Hay un negocio Que en realidad Estaba cumpliendo Con Con distanciamiento Con la música No veo justo Tampoco que le cierren El negocio ¿Verdad? Pero si es como ellos Dicen también Que Tenían varios días Monitoreándolo Y eso Y tienen pruebas Bueno Ya eso es otra cosa Ya Para eso están ahí ¿Verdad? A la apelación Ellos pueden ir allá A apelar eso Y Esperemos que todo salga bien Y que los demás Que no fueron cerrados Que No aglumeren personas Trabajen con las personas Que le aprobaron Y No tendrán problemas Porque eso es así Eso es así Juana Quino Saludos Juana Juana Quino Brian Copusano Juana Capusano Joana Quino Vamos a No sé Para dónde van No sé Yo llegué Hace ratito ya Pero No sé No sé No sé Uy Juega lo que Ey Oye Qué moño Bueno Néstor Flow Eh Vamos a ver aquí Vamos a ponernos por acá Aquí están los muchachos Activados Activados Joan Aquino Saludos Joan Lala Saludos Lala Brian Reyes Saludos Brian ¿Qué es lo que es mi bro Todo bien ¿Qué es lo que es mi bro? ¿Todo bien? Ah Lo mismo de siempre ¿Tú sabes? La música ¿Por qué no recomiendo Música Elumeración Elumeración Música Y todo eso Vamos a ver aquí ¿Tú es mi bro? ¿Tú es mi bro? ¿Tú es mi bro? ¿Tú es mi bro? Público Sandra Paulino Saludos Sandra Paulino Se me la payó la filo ahí Pero dime Se me la payó Sí ¿A dónde será? Será Hará jalado el lunes Tiene que presentarse el lunes A la fiscalía Con el testeo realizado Testeo móvil Que se llamó así ¿Tú es mi bro? Sí Aquí está ¿Cómo que te llama bro? ¿Cómo es? Cristo Ferteljada El hijo de Fran Tejada Aquí está el hombre Tiene un ¿Cómo que te llama? El mofongo Morenito Mambo Morenito Mambo Morenito Mambo Ahí está Eddie Ortiz Saludos Eddie Ortiz Big Mania Mercedes Vamos a ver ¿Para dónde van estos tigres? Yo me busco más que el filho Yo me hablador ¿Quién? El perro Yo me busco más que el filho Tú no hablador Yo no te busco más que el filho ¿Vale qué es eso? Marely Cabral Saludos Marely Cabral Miriam Luis Marejo Saludos Felicia Juan Manuel Reynoso Saludos Juan Manuel Franklin García Bueno José Sánchez Saludos José Sánchez Vamos a ver Vamos a ver ¿Para dónde ellos van? Estamos esperando aquí en Arranco Wey Allá María Santiago Saludos María Santiago Marín Polanco Ahí está Marely Ah no sé Vamos a ver ¿Para dónde vamos? Yo sé que van Van para algún sitio Para algún sitio Van ellos Milagro Herrera Saludos Milagro Mari Esther Yuri González Bernarda Cruz Saludos Bernarda Joan William Juan William Van Biori Puerto Real Alejandrina Nieves Vamos a ver ¿Qué es lo que están esperando? No sé No sé qué es lo que esperan En nombre de la Farmacia Nacional Mi gente La Farmacia Nacional En el mismo centro de la ciudad Está la Farmacia Nacional Con todos los medicamentos Que usted necesita Llamen al 588-0707 Envíen su receta y su seguro En lo que usted llegue Ya está autorizado Y si no se la mandamos Con un delivery a toda La mejor farmacia La Farmacia Nacional Que tiene nuevas sucursales En la calle Colón con Rivas Ahí está la Farmacia Nacional Que por la compra De cada 500 pesos Recibe un boleto Para participar De la rifa De los 5 carros Chevrolet Speed Que estará rifando La Unión de Farmacia Solo en la Farmacia Nacional Ahí está la farmacia Que tiene más power Señor Vamos, vamos a esperar Señor Sonia García Saludos Sonia García Andreina GT Al nombre de JS Rencar Todas las pamparas de vehículos Atención viajante Atención evite A usted que le gusta rentar Vehículos de verdad SJ Rencar Ahí está la forruna La Grand Cherokee La Prado La Lexus El Land Rover Rubicon El Ferrari El Porsche Lo que usted necesite En SJ Rencar Estamos ubicados Al lado del aeropuerto Si va en Santiago Hacemos entrega A cualquier punto de país A 24 horas A todos los aeropuertos Llamen 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 809612 6097 Allí está Oscar y Ortiz DSJ Rencar Síganos en esta cuenta De Instagram Arroba SJ Rencar Vamos a ver Bueno Está caliente la vaina aquí La 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 Y Dalmistein Saludos Dalmistein Carmen Lourdes Saludos Carmen Lourdes William Sí Lo que tú quieras Hay luz Lo que sea Fueron Lo que tú quieras SJ Rencar Llamo Oscar y Ortiz 809612 6097 Lo que tú quieras Ahí está Lo que tú quieras Vicky Bobo Saludos Vicky Bobo Elana Eliana Hernández Wey Vamos a ver aquí Los muchachos Tranquilos Poniéndose por ahí Por la sombra Alguien Está que esta gente Esperando aquí Bueno Hay que ser Bueno No me comienza a preguntar No me pregunte Cakeson Saludos Cakeson Luisa González A nombre de SmackLine Natural Con esa queratina O champú O sogricia Esta SmackLine Natural Llamen al 829-366-1495 Y pónganse a vender Y usar los mejores Productos de belleza 100% natural SmackLine Natural La cabaña Saber En la carretera San Francisco Villa Tampio Está la mejor cabaña Del mundo La cabaña Saber Con piscina Con jacuzzi Con el frigo Su potente silla Aceptando todas Las tarjetas de crédito Ahí está la cabaña Saber De Ari De todo para comer Tacos bonitos Y ahora De Ari De todo para comer Con su famoso mofongo La pechuga La plancha Con otro amor Refresco Por siempre Eso Llamen a Ari 829-389-775-8018 Con delivery disponible Aquí viene Aquí viene otra patrulla Al parecer Están llamando Las unidades Ay papa Ay papa Ay papa Aquí están agrupando Los muchachos Están llamando Las unidades Parece que vamos lejos Feliz Feliz Salazar Saludos Carmen López La bebecita Reyes Saludos La bebecita Reyes Michelle Altagracia Fernández Saludos Michelle María Santiago Rosemary Mariel Ahí está un saludo Para la babucha Queison Alias Están llegando Las guaguas José Sánchez Felicia Salazar María Rodríguez Andri Gilberto Reyes Saludos Andri Iris Llano También saludos Minerva Rosario Jesús Paulino Saludos Jesús Laura Mercado También saludos Laura No sé ¿Dónde vamos? Yo sé que no sé Vamos a ver Daniel Sánchez Saludos Daniel Hay mucha gente Que quizás Se creen Que yo sé De verdad Yo no sé Yo no sé Pues yo llegué Ahora Y ellos tienen Desde las 5 de la tarde Recorriendo los negocios Entonces Se armó Parece de un pronto Boom Y salieron Por la calle Así No avisaron Nada Rosemary Mariel Jackson Nicolás De Puerto Plata María Santiago Ramón Leonardo Saludos Ramón Leica Azucarena Al nombre de Hidalgo Comercial De todo para lograr Atención Plastiquero Ya no tiene que salir De San Francisco De Macorí Para comprar su plástico Porque aquí está La casa de Plastiquero Hidalgo Comercial De todo para lograr Está la critalería Los cosméticos Los plásticos La corcha Los electrodomésticos Todo en Hidalgo En Hidalgo Comercial Estamos ubicados En la entrada De la espinola Con los teléfonos 809-290-19-19 Hidalgo Comercial A nombre del canal De YouTube De mi amigo Miguel Suscríbanse A su cuenta De YouTube Que tú dices Con Miguel Para que participes De la rifa Que tú dices Con Miguel Vamos a ver Seguimos aquí Vamos a ver Que ya nos vamos Fátima Roble Saludos Irene Marillo Saludos Irene Vamos a ver Todo el mundo A abordar A abordar A abordar María Santiago Saludos María Joana Polanco Saludos John William Vámonos Nos vamos Nos vamos Nos vamos Donde está Y Petit Seco Que anda conmigo Que siempre anda Comiendo boca Eso sí Jesús Santísimo Ve Ve donde va Vamos a ver Y ahí A todos Para adelante Vámonos 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 Ay Se prendió La baila Vamos a ver Seguimos En la recogedera De esta noche Ajá Ay papá Vamos a ver Para donde Vamos Ahora Eddie Ortiz Saludos Eddie Ortiz Todo está libre Hoy Ahora le tocó Anoche Saludos Para Kenia María Uy 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 Cuidado Aquí Cuidado Aquí Cuidado Aquí Cuidado Hoy andamos Ya tú sabes Bueno Vamos a ver A toa Mi gente A toa Bueno Necesito 115 Cuidado Cuidado Vamos a ver Vamos a ver Si incendió La vaina Vamos a compartir A la Mi gente Debe compartir Que no duele No duele Para nada Vamos a ver Para donde Va el cobo Ahora Manillando Aquí La caravana Uy Mi niña Señor Señor Viene ahí Ay viejo Viene ahí Ay viejo A toa Viene el viejo Vamos a ver Ros Mariel Mariel Ajá Vamos arriba Vamos arriba Vamos arriba y esa guagua que viene del coba esa que va a ir esa griva lleno de la gente del coba los miembros del coba es esa gri que usted va a ir vamos a ver que hay gente cuidado 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 uno anda solo vamos primo muévalo que se empegota muévalo que se empegota que vamos lejos ajá vamos lejos a todos aquí cuidado ahorita no lo han botado pobre viejo bueno remolcayne que vamos lejos a todos con el power ay mi madre vamos a ver bueno patador ven que nos dejan ¡Huñe! Míralo, hay un pollo grandísimo ahí ¡Aquí está todo el motor! ¡Está muy fuerte, está todo el motor! ¡Ay, mi madre! ¿Para dónde vamos? Vamos a ver Se ha incendido la vaina Bueno ¡Señemos! ¡Aquí está en la casa! ¡Ya son santísimos! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Bueno ¿Dónde será? ¡Cuidado con los teteos! ¡Cuidado! ¡Cuidado con los teteos! 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 vamos a ver aquí esperar la gente y temblorosa pero me y mariel y el viejo sobre de boya ojo el viejo presente el viejo anda presente no sólo para llana vale para llave a de tu camisa el camino Bueno mi gente, espérate, mi gente nos vemos ahora, voy a cortar que vamos lejos, me voy a montar con este vehículo Me voy, hablamos ahora, le prendo cuando llegue Seguimos aquí, en Las Guaranas, señores, aquí en Las Guaranas está celebrando, atención, patronales, aquí en el parque de Las Guaranas Celebrando fiestas patronales, el cual está prohibido el aglomeramiento de personas, así fue anoche Aquí están los muchachos activados en el parque de Las Guaranas, donde aquí se está celebrando las patronales, lo que me informan Escuchen bien, patronales, algo que está prohibido a nivel nacional, aquí se está celebrando Increíble, pero cierto Aquí por eso las autoridades se presentaron aquí A Las Guaranas, estamos aquí en Las Guaranas Al parecer Hubo alguien que avisó y el parque se limpió Se limpió Ya usted sabe, aquí se estaba chupando de a duro Así es la cosa Vamos a ver Vamos a ver Ambil Rojas, saludos, Jackson Paulino Edward Alexander, saludos, Edward He encendido la cosa aquí Vamos a caminar, vamos a dar una caminadita por aquí, por el parque Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver aquí Aquí está el departamento antirruido A nombre de Santos Comunicaciones, mi gente De Santos Comunicaciones, líder en celular y accesorios de tal negro O esos celulares Iphone, Samsung de alta y baja gama Estamos ubicados en la calle Castillo Con el Carmen, ahí con la tienda más grande, más amplia Todos los días los celulares y la tableta en especial Por motivo de Día de los Padres Ahí está el Samsung, el Iphone Hay Huawei, todo en especial a 2.000, 3.000, 4.000 pesos Depende de su bolsillo de Santos Comunicaciones Llamen a 809 290-3567 de Santos Comunicaciones Vamos a ver Seguimos por aquí Aquí anda el magistrado Eduardo Lora también Departamento de Medio Ambiente Lourdes Reyes Vamos a dar una vuelta Vamos para allá Aquí están todos los muchachos ¿Será? Allá pueden observar Vamos a ver Vamos a caminar por aquí por el parque Aquí pueden observar Allá hay seis sacos de botellas Seis Sacos de botellas Ahí está Ahí está Seis sacos ahí Vayan bien Sigan bien Todo lleno de basura Según lo que me informan Supuestamente Aquí se estaba celebrando Unas pastradas Como pueden ver Aquí está el parque Lleno de basura Como pueden ver Lleno de basura Lleno de basura Miren ahí El parque Mañana los obreros De ayuntamiento Me imagino que tienen Un buen trabajo Limpiando el parque De aquí de las cuargas Y el señor todavía lleva Otro saco ahí Recogiendo botellas Ya van siete con ese Ahorita lo lleno Así está la cosa La policía se trasladó Aquí por algo A nombre de la fundación Gary Pérez De mi hermano Gary Ayudando el más necesitado El más deposeído En Moca Y está la única fundación Que cuenta Con transporte totalmente gratis Para los pacientes de diálisis Que tienen que viajar a Santiago Llamen al 849 4944476 De la fundación Gary Pérez A nombre del consorcio De banca PH Hilario Un saludo para Vitor Hilario Y los cuatrillizos Del consorcio De banca PH Hilario A nombre de Tao Motors De tu lado siempre Venta de vehículos Nuevos usados En Tao Motors Ahí está la Ford Run La Gran Cherokee La Prado La Lexus Los Toyota Los Honda Los más nuevos del país En Tao Motors Estamos ubicados En la salida en agua Con los teléfonos 809-290-244-2311 Con las atenciones De mi hermano Tao Ahí está Tao Motors Y Dalmisten María Bueno Le enseñé en el parque Para que ustedes mismos Como sean el jurado Sean el jurado Y ustedes bien Crean No sé Ustedes saquen sus conclusiones De que si había gente O no había gente En el parque Ustedes vieron el parque Como están Como decían allá Estaban diciendo Están prohibidos Las aglomeraciones De personas Todo el mundo Lo sabe Entonces Brandi Mejía Saludos Brandi Mejía Claribel José José Jorguín Boboncito Martínez María Almanzar Reina Antonia Saludos Reina Antonia Héctor José También Saludos Héctor Héctor José Licenciada Judei Mi saludo María Del Rosario Acá es verdad Que se está Celebrando La patronalia Bueno El lunes Seguro El lunes Sale Demintiendo Que nos están Celebrando Entonces Porque aquí Todo es así Ahorita Hacen una rueda De prensa No Eso es mentira Aquí no se estaba Celebrando Ninguna Vaina Ok Y entonces Esta aglomeración Que hay aquí Bueno A nombre de Variedades Rossi Moreno Cargo Express Y Jebri Communication Refrigeración Acosta Vamos a seguir Moviéndonos Señor Vamos a Seguir Moviéndonos Vamos a Hacerlo Así Porque ando En un vehículo Enganchado Entonces no puedo Verdad Así que Vamos a Cortar aquí Volvemos de nuevo Cuando Vuelvan a enganchar Oigan Así que Ya saben Nos vemos Ahora Vamos a Llegar a otro Lugar Para guardar La privacidad Del operativo Así que Nos vemos Ahora Bueno Mi gente Llegamos Aquí Al alto De la Javiela Llegamos Aquí Es un Colmado Ahí Papa Están Estirando Una Maquinita Traga La moneda La moneda Estamos en alto La javiela Donde Están retirando Una maquina Traga Moneda Muchachos Haciendo Una fuerza Aquí Increíble La maquina No Fue T Aquí Hay 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ay, los hombres no vamos a aguantar presión! ¡Bueno! ¿Qué es esa imagen? ¡Ya! ¿Qué es lo que tienes ahí? ¿Cómo no pusieran el candel? ¡Ya! ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo es por dentro que está? Vamos a ver, seguimos aquí, los muchachos ahí como haciendo una fuerza increíble para que puedan abrir la máquina. ¡Es un santísimo! ¡Qué fuerza! ¡Migas! ¡Cantado está puente! ¡Migas! ¡Cantado está puente! ¡Cantado está puente! ¡Oye, si la música está ahí por ahí! ¡Puede llevar a puente! ¡Puede llevar a puente! ¡Migas! ¡Puede llevar a puente! ¡Migas! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, mi gente, vamos a ver. Vamos a seguir. Vamos a ver si seguimos. Si no, ya ustedes saben, me fui. Porque ya es tarde y no sé para dónde van. Así que nos vemos ahora. ¡Vámonos! Se armó el cuidero. Se armó la vaina. ¿Vamos? ¿Qué es lo que? ¿Todo bien? Así que cuídense. Nos vemos ahora. Vamos a ver si seguimos. Ando en algún vehículo. No es lo mismo. Hablamos ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!